Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más al canal, hoy os traigo un juego de miedo, un juego de miedo tailandés, vale, se llama Home Sweet Home Vale, este juego lo vi, lo vi hace tiempo, vi una demo, la bajé, la jugué y me gustó bastante Y salió hace un par de días, lo que pasa es que como estaba terminando Observer, no había empezado a subirlo por falta de tiempo Así que nada chicos, hoy lo traemos aquí al canal y vamos a pasar un poquito de miedo Vale, vamos a empezar el juego Y a ver que tal Ya te digo, yo al principio del juego si que lo he visto, lo he visto por la demo Y me gustó bastante Que mierda es esto Os puedo asegurar que le había puesto el subtítulo español Por eso estaba la partida empezada Vale, vamos a ver, primero vamos a probar en ponerlo otra vez en español, porque mierda es esto A ver, opción También tengo que deciros que el doblaje es una puta mierda Sistema Idioma Idioma mis cojones, idioma extraño este Español 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 de España A ver, sonido Subtítulo Encender Supuestamente tendría que estar en español Vale A ver Jugar de nuevo Adiós, tendría que estar en español Lo adivin Lo adivin Ah, sí, al sí Es tarde, ¿eh? Tienes que despertarse Ok Entendiendo Jane Ah, la última noche fue demasiado demasiado Ya había visto que el doblaje tampoco se ha Parece que lo han doblado Lo han traducido con el traductor del Google Vale, por aquí Moverse Cuaderno Todo esto lo he visto ya Porque desde el principio es lo que hay en la demo Así que vamos a empezar a Abrir Echarse Cogemos la linterna Levántate Con la F se pone la linterna Cuenta, los gráficos están que te cagas La ambientación está que te cagas La verdad que hay momentos de estas pantallas que se te cierra el culillo Como veis, chicos, nos hemos despertado en una casa que no sabemos ni de dónde cojones estamos Se ve que se acostó un poquito borracho Apagamos la radio, me da mal rollo Este cuadro también me da mal rollo No sé a vosotros, pero a mí me da mucho mal rollo Vale Creo que está por aquí la llave Cogemos La llave Llave de la habitación Con esto lo rotamos No hace nada Con esto se acerca Muy bien Q salí Vale Periódico Descripción Ya veréis tú La traducción La estudiante fue desaparecida raramente La estudiante de la más famosa universidad de Bangkok Fue desaparecida sin inicio hace dos días La última vez Ella dijo que le duele el estómago mucho Solicito salir a la casa urgente Continuar página 15 ¿Eh? Tremenda, ¿eh? Es lo que digo Yo creo que el traductor de Google traduce mejor que esto Pero bueno, oye La verdad que creo que a mí me cost... A mí me ha costado el juego 16 euros Ha salido con un precio bastante... Es un juego indie Pero que ha salido con un precio bastante bueno La verdad que he visto juegos más caros Que son una mierda comprar con esto Tengo que buscar la salida de la casa Vale Perfecto Vale, chicos Vamos a abrir la puerta Buscar la chica para preguntar la salida ¿Qué chica? Yo no he visto a nadie Mantener presionados y para correr Vale Coño Que se... Puta madre Vale La basura se cayó de arriba No... No sabía que estaba... No sabía que está en dentro Pues en dentro algo Porque ha echado charco de algo En dentro Vale Abrimos puerta Coño Parecía que había visto algo ahí Eh... Esta parte yo ya la he jugado, eh Habéis visto que no he chillado como una nena He chillado como un hombre Pues yo soy un hombre No me cierres las puertas ¿Dónde va? ¿Quién? Pues seguro que todavía no he visto a nadie Vale Hostia puta Tú Eh... Os puedo asegurar... Coño Eh... Os puedo asegurar Que yo esto se lo he visto, ¿sabes? Pero... Hace tiempo que no... Que no lo jugué Eh... Y... Ah... Dios Esta tía tiene la regla abundante Qué asco Vale Seguimos No me acordaba yo de... De estas cosas, eh Sabía yo que este juego me había gustado Pero no sabía el porqué Y ahora sí que lo sé Vale Seguimos Tiki-tiki-tiki Abre puerta Ahí está mi amiga ¿Qué es? What the fuck? ¡Hasta puta! Vale Vale Huye Abre puerta Puta madre Corre Escódete Me ha visto Me ha visto Me ha visto Escucha Es el ruidito ese Ese ruidito Es el cúter Que tiene la mano Mirad Mirad El cúter Mira que sabía lo que iba a pasar Pero se me ha cerrado el ojerillo, eh Uf Ahora no cabería ni un alfiler ¡Ah! Vamos Esta puerta ¿Por qué cojones? Ojalá Aquí está peligro Hay que salir No sé lo que me ha dado más miedo La traducción o el juego en sí Vale Por aquí no hay nada Bueno, sí Seguimos por aquí ¡Coño! Esta está No se abre A ver ¿Qué cojones tenemos aquí? Vale Tenemos una El alicate Tenemos el alicate Corre Que parece que sale la hija puta de ahí, eh Dale con el alicate Corta Vale, vamos Hemos pasado Puta madre, tú Mira El cuadro De antes Y ese es el mismo Mira, y ahí al fondo también Se ve que hicieron nada más que dos cuadros Hicieron nada más que dos cuadros Y los han estado poniendo por toda la casa Hostia, y si no es esta, tú ¿Qué parece? En la cara de la niña Normal que se haya muerto Vale, seguimos Vale Mal rollito Mal rollito Encontrar esto aquí Hostia, espérate Vale, esto sigue apareciendo en la demo Esto sigue apareciendo en la demo Ay, niña ¿Qué tal está? Aquí no se puede abrir Esta no se puede abrir Esta sí se puede abrir Number five Son los típicos aseos tailandes ¿Habéis visto cómo corría eso? Se lo ha estampado Ah, vale Esto es para esconderse Una cosa que no me gusta Que es cada vez que voy a esconderme Apago la linterna Y esto también es para esconderse Esto aquí no me ve Vale Seguimos No coño mi bogotón Alguien está jodida, ¿eh? Del estómago Está muy jodida del estómago No por aquí no hay nada Seguimos por aquí Vale, vale, vale Esto ya me suena un poquito Los palos bloquean el pasillo Busco algo para tirar De los palos Pero ahí está la niña De mis ojos Vale Como veis esta puerta La ha abierto ella Y ahora esta puerta La ha cerrado ella ¿Qué es esto? No tiene nada, ¿no? Muñequitos Y ya está No se puede hacer nada Y ahí hay que buscar Otra vez el botón Está así Coño Ha sueno un ruido Y ya se me acojonaba vivo Es por la mañana, ¿eh? Por la mañana Tengo las luces encendidas Los viejos tornillos Con sangre Algunos tienen Una parte de carne Gracias Por esa explicación Mira, aquí una palanca La palanca La palanca Esto sale en la demo, ¿verdad? Ahora Échalo todo ahí Venga Venga Sí, échalo Por madre mía Si es que no es mal Que esté la chavala cabreada ¿Tú solo tenías dentro? Joder Qué asquito tú Si cierras la puerta Te lo agradecería Muy bien Oye Será todo lo que tú quieras De fantasma Pero Hace caso Corre como Como una gacela Vale Vamos para allá Dale con la palanca Puede darte desprisa Vale Perfecto Ojo Acá Está peligroso Hay que salir Vale Tranquilo Las partículas Están de puta madre ¿Eh? Mira, mira, mira Me parece que estamos Por el hiperespacio Esto que es pvc barato Se ha caído ¡Liberespacio! Hostia, tú Ah, vale La música no era por la muñeca Era por Por esto Pero coño, la muñeca también Ayuyo, ¿eh? No llores, tonta Ya estoy aquí Ven Te voy a dar un abracito Ven aquí, tonti Te voy a dar un abracito ¿Quién sale? No quiere mis abracitos Qué hija de puta Vale Está bien bonito esto, ¿eh? Vale, vámonos por aquí Tailand Tailand Voy a guardar libros y fotos Vale, aquí tenemos esto ¿Qué coño es esto? La muñeca rara Parece que están zumbando, ¿eh? Están ahí haciendo borreritas Oh, sí Locura Locura A ver, descripción Pone dos muñecas parecido Están abrazando Y atado Con la cuerda sagrada Vale, muy bien Vale, eso es la muñeca rara Vale, ¿y esto? La magia negra De conseguir el amor La magia negra De conseguir el amor Realiza dos muñecas Amarra juntos Una en plaza al hombre Y otra a la mujer Para que el dirigido Va a enamorar al dueño De la muñeca La traducción está tremenda Se muere por amar El dueño de la muñeca Por siempre Instrucción Instrucción Se trae la tierra Del cementerio Para formar dos muñecas Porque tiene que ser Tierra de cementerio Se mete la uña O sea, el pelo La uña Pero, o sea El pelo Así que amarra Con una cuerda mala No te pone una cuerda buena Tiene que ser mala De los chinos Atado muñecas juntos Hay que oficiar Por el profesional Porque hay un profesional De oficiar muñecas Hay que hacer muñecas De barro Pero profesionales Cuando termine Lleva para abajo De la almohada Del dirigido Gracias La verdad que Las instrucciones No hay más instrucciones Está muy bien Está muy bien Pero ya sabéis Buscar el profesional De amarrar muñecas Mierda Me he equivocado Abrimos puerta Mal rollito Mal rollito Y si hay aquí Cosas de estas Hija de puta Curri Curri Me callo y todo Para que no me escuche ¿Te has ido ya? No, no está aquí Mira, mira, mira Pechitos Pechitos Vete ¿Por qué no te vas, pechitos? ¿Y esta niebla? Se ha ido ya, ¿no? Pechitos ¿Por qué eres así Hija de puta? No Ah Parece que ha salido el techo Ah, sí Juá Digo yo También Vale, vamos a ver Aquí tenemos para escondernos Ahí tenemos para escondernos Esta puerta está cerrada Vale, parece que se ha fundido algo, ¿no? La puerta no está funcionando No funciona ¿Qué ponía? La puerta no funciona Tiene una voz confusible, ¿no? ¡Uh! Huye Mira la zorra Como sale por las paredes He aprovechado para sonar el moquillo Que se me estaba cayendo y todo Pero del miedo, ¿eh? Se me cae el moco del miedo Claro Claro, ahora esta tía ha abierto la puerta Por donde yo tengo que salir Creo que ya a partir de aquí Ya no recuerdo si seguía la demo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Salimos ya? Sí, esto me suena a mí Ya habéis lo visto Esto sí me suena a mí Ya habéis lo visto Ah, hostia, como mola Esto no me acordaba yo Así ojeamos ¿Dónde está el fantamita? Fantamita Hostia, puta Puta fantamita Vale, se va por ahí Por nosotros por aquí Ha ido guapa Imagino que aquí quizás Para cerrarnos Sigo, para escondernos Mira, aquí tenemos un periódico ¿Por qué no me deja leerlo? Joder Vale, aquí tengo esta rachada El periódico del 30 de septiembre de 1996 Tabulador Ojo Una estudiante desaparecida Se dice que la magia negra Es la excusa En este caso Bueno La excusa El equipo de investigación Está asustado Después de salir De sacar La muestra Donde está Su sala Que se desapareció En 26 de julio Encontró Un montón de cosas Sirven para la magia negra De verdad que Que el juego está De putísima madre Me gusta bastante Porque no es el típico Juego de sustos Un juego de miedo Pero lo he hecho Un poquito a perder La mala traducción Creo que viene la puta ¿Puedo echar pestillo? Creo que no Lo tengo ahí La tengo aquí La tengo aquí Ha abierto la puerta Está aquí Me estoy haciendo caca Bueno Aprovechando que estoy en el váter Ya es pestillo Ocupado Que es planta un mojón Lo planta al lado No sé si se va Pero tampoco me fío mucho Yo de Mira Es que está aquí Es que la estoy escuchando Es que está aquí La zorra No se va Joder la niebla, la peste, esa es la peste que lleva con ella la zorra, vete hasta el fondo por favor hasta el fondo la vez que se va dime que no me ves, por favor dime que no me ves muy bien, me ha visto vale venga que nos vamos hasta luego venga hasta luego señora ojalá que te den por culo vale la radio no, quiero fusible vale fusible, si coño tabulación o lo que sea me cago en la madre que parió de la radio ojalá, dime que la pagas la vas a pagar o no no parece que quiera pagarla yo de ti la pagaba es asqueroso el cántico ese sí, sí, sí me ha visto, sí ¡curre! ¡curre! ¡mierda! hija de puta Dios, que susto me ha dado que ojitos que tiene la cerda ¡ah! como no primera muerte ¡uf! ha puñalado por un cúter vale estamos en el mismo sitio eso lo tenemos lo hemos cogido vale hay que intentar ir un poquito más despacio no hay que hacer las cosas allá lo bestia hay alguien no, no, no no canto puta vale mira, chicos por aquí puedo puedo atravesar hacer un recto por aquí me marco un recto no voy a encender la linterna mierda no puedo marcarme un recto correcto vale pero por aquí puedo pasar y por aquí también y te dan por el ojetillo del culo cerda ¡uh! vale metemos el fusible le doy al botoncito y me escondo por si acaso que raro, ¿no? no viene joder que susto me ha dado mierda la putada que por las sangres esas suele salir la zorra ¿qué es esto? el amuleto de metal laminado ¿cómo? el amuleto de metal laminado descripción el amuleto lo que el pasado los hombres tailandeses han creado que el amuleto sirve para proteger y quedar invencible o sea llamar la atención de las mujeres bueno si tú lo dices ahora yo llamaré la atención de las mujeres vamos corre imbécil ¡corre! ¡corre! ¡mierda! ¡joder! ¡joder! ¡tira la mierda! ¡puta! ¡corre! ¡corre! ¡que nos mata! ¡corre imbécil! ¡no corre más! ¿por qué no corre más? déjame en paz ¿me he escapado? ¿me he escapado? yo creo que sí, ¿no? joder, que mal rollo, tú ¿quién es? ¡y aquí! no estamos jodido jodido vale, parece que estamos en la casa parece 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 vale esto ya es un poquito más normal sí parece una casa más normal no hay agujeros por las paredes no hay sangre por ningún sitio aquí está el teléfono ahora luego lo miro una cocina cerdo ya podía saber fregado los platos ¡kida! parece que es descafeinado o algo de eso, ¿no? o café en sobres vale, se ve que aquí el tío se ha puesto fino de cerveza los hilos estos que amarran aquí ¿por qué? ¿ha puesto hilos, tío? hace lana, ¿no? ¿qué coño es? vale, aquí tenemos una libreta ah, vale lo que se veía por ahí detrás era el soporte de la televisión ¿por qué la cara del tío está borrosa? pregunto vale, aquí tenemos una hoja y el teléfono lo más seguro que tengamos que coger el teléfono ítems utilizables anda, ¿podríamos habernos puesto esa puta mierda? ítems coleccionables espíritu de estudiante ¿cómo? ¿qué espíritu de estudiante que es esto? ah, vale lo del periódico ah, amigo vale, vale, vale vale, vale perfecto a ver, salir y ahora es de Jane Jane soy yo, ¿no? esto lo podemos haber utilizado vale que no lo sabía no lo sabía se pueden utilizar cosas ahora ya lo sabemos vale, aquí en el piso de arriba ¿qué nos vamos a encontrar? tengo que abrir el despacho de Jane vale, pues tendré que encontrar la llave del despacho de Jane aquí nada aquí nada vale, aquí es donde echaba los polvos de Jane la música es a donde viene tío vale, aquí hay una hoja el dibujo de Jane vale, nos está diciendo donde está donde está la llave, ¿no? vale, perfecto sabemos ya donde está eh, espere sabemos ya donde está la llave entonces Jane no soy yo o sí hombre, Jane lo mismo Jane, Jane, Jane a ver nombre de tía, ¿no? el día de Jane del 27 de octubre de 2012 frente tengo muchas ganas de amarrar que hoy es un día de los más que estoy muy feliz porque nosotros nosotros tenemos la nuestra casa de verdad es la casa de Tim porque Tim gana mucho la vida bueno, mucho ahí no pone mucho pone muco la vida para esta casa atrás Tim me me ha dicho que esta casa es el regalo del aniversario uy, que dulce por eso me gustaría agradecer a Tim muchas gracias y te amo igualmente a partir de ahora voy a tener que leerlo así como si fuera hola yo soy Tim ¿qué pasa? bueno, vamos a ver vamos a coger la hojita esta de aquí diario de Jane del 29 de abril de 2013 y pone frente a noche de su sueño raramente es muy real pienso que es la verdad alguna cosa alguna cosa o sea cualquier cosa ese sueño mío me rasta sin parar acerca mucho me saca muy fuerte fuerte me noto el dolor pero parecido esta cosa me quiere mi alma o sea mi vida cuando estoy en el final encuentro la luz así que no me acuerdo de nada hola ¿quiere a Rochi, no? atrás no hay nada más horrible que este sueño lo he visto ¿cuáles? ¿todos bien? hola Jane ¿qué pasa? hola vale chicos quitamos esto de aquí teléfono la llave supuestamente la llave marcaba que estaba aquí la llave estaba aquí en el dibujo ¿verdad? ah ya la he visto la llave está aquí la copia de la llave vale, perfecto bueno, espérame no, de la venga levántate ahora el teléfono y ahora sí que voy para el despacho Tim soy Ryu vale, yo soy Tim ¿cuál estás? mucho tiempo espero que te hagas bien ¿estás bien? no si estás vivo me llamas vale, lo mismo vale, chicos vale, chicos me llamas así que sé que no estás muerto metemos la llave vale, este es el despacho de Jane hola, Jane uuuh, madre mía el pantalocito, Jane ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo tan tarde? oh, estoy 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 ¿oh, sí? ¿puedo mirar? no, es privado salga ok bueno es hora para el cama vale pero imagino que más adelante sabremos qué narices pasa con ¿la Jane? ¿cómo está la Jane? oye, de verdad vamos a ver vamos a leer el diario de Jane diario de Jane del 28 de abril de 2013 descripción frente pareció que mi estado está de a baja muchas veces he visto algo raro ¿sabes? una vez pienso que hay inconocido en la casa a veces noto alguien me observa en la casa del sol a la luna ten bien ten bien porque no es tan bien es ten bien que siento algo en en sala abadja abadja joder, que difícil abadja abadja de la escalera joe joe, digo yo también demasiado Jane ten cuidado y ten cuidado de la salud ¿soy rara? que hablando con el diario pues no sé si estás hablando con el diario pero escribir es como el ojo del culo atrás que Tim todavía no vuelvo no ha vuelto a casa a la casa a él no le gusta salir tampoco nunca hemos viajado juntos un día voy a acompañarle para para el templo para que mejoren las cosas puta madre vale muy bien abadja abadja vamos a abrir esta puerta de abadja nuestra puerta no se abre de abadja ni de abadja ni de arriba vale ¿y ahora qué? salimos ¿tenemos que hacer algo? tengo que abrir el despacho de Jane ya lo he abierto estoy en el despacho de Jane ¿ahora qué coño hago? no se abren los cajones de Jane a ver si la bolsa tiene la braga de Jane no no me deja hacer nada más en el despacho de Jane esto no puedo abrirlo vamos a la SEO a ver si está la ropa interior de Jane hay algo más de Jane ¿el aseo estaba abierto? ¿lo he abierto yo antes? dentro de una ducha fría de Jane chicos y ahora un poquito perdido ¿no? ¿a abierto el despacho? ¿ahora qué más? coño la musiquita a los huevos pues nada ya hemos abierto el despacho de Jane ¿qué tal si ahora nos vamos a tomarnos una una birra? hemos currado ya lo suficiente ¿no? vale vamos por aquí ¿hay algo más? hey Tim es Dew Dew si Dew no te he visto en años espero que te hagas bien llame de vuelta así que no te vas a morir es que parece que no puedo hacer nada más hemos terminado ya de jugar ¿ya se ha terminado el juego? eh espérate ¿otra vez la foto? porque está la foto todo el rato calidad no por aquí no hay nada por aquí tampoco teléfono no voy a dar otra vez el teléfono por culo este es el despacho de Tim Tim ¿tú tienes algo? eh eh ¿qué pone? ¿habéis visto que pone algo? el contacto de los conocidos de los que pienso que Jane se va a quedar con ellos el reporte diario la policía real tailandesa el reporte la estación de la policía Samun Pratkan la división de policía la comisaría provincial el sede policía de la región el registro 4 el día 29 de noviembre de 2013 el tiempo a las 9 y 23 de la mañana informado señor Chang Chachai Tubloy Tim 34 años en dirección número 12 Mo 6 Paknam Moang Santum Pratkan vino a la estación de policía el 29 de noviembre de 2013 a las 3 y 30 de la noche cuando venía a la casa señora Nitarinjai fue desaparecida por el tiempo mencionado hasta ahora todavía no han encontrado además el despacho de ella está desordenado pareció había la lucha por lo que vino la estación de policía por la prueba el capitán policía metasutukutukutu ha informado que el boletín de la incidencia vale en pocas palabras nos está diciendo que Jane está desaparecida vale eso es lo que me ha quedado claro el nombre Chanchai Tubloy Quejador el nombre de la policía de la de la capital política mete nuevo osca informante en el nombre de la política cancha y escriban oficial tócame los cojones certificados la capital política meta su edu ossa el capitán policía meta su es busca vale vamos a dejar esto así lo dicho chicos parece que el contacto y ahora con el contacto los cojones aquí no serán esos números de teléfono o algo de gente con lo que quizás se haya ido a vivir no sabemos no sé no sé no sé me estoy me estoy haciendo paja mental ayuda no me explican nada pero yo ya me estoy haciendo mis pajillas mentales soy soy un hombre invisible no se me ve aquí hay algo el pedazo de la fotografía enigmática enigmática porque hoy aquí hay algo descripción un pedazo de fotografía enigmática vale pues si supiera lo que pone ahí parece que está inteligente no sé lo que pone a la mierda vale tenemos un trozo de foto enigmática por aquí no hay nada oye su puta madre joder que susto tú vale pues parece que ahora podemos ir por aquí de verdad tengo que entrar ahí bueno chicos vamos a hacer una cosa que os parece si lo dejamos aquí y ya nos metemos ahí en otro capítulo así que ya sabéis chavales si os ha gustado el vídeo dadle un gran like si es la primera vez que visite a mi canal y os gusta podéis suscribiros y nos veremos en el siguiente capítulo que entraremos en ese agujero y hasta la próxima chao chavales